Con motivo de la entrada de la primavera se realizaron varios rituales alrededor de diferentes zonas arqueológicas de la República Mexicana, entre ellos Cholula con el ritual a Quetzalcóatl, en el que la música, la danza y la noche se mezclaron para deleite de los espectadores que se dieron cita en la Ciudad Sagrada. Nace hace más de 20 años como proyecto, cuando nos vemos en el interés de empezar a hacer espectáculos de investigación neohistórica sobre Puebla. Leyendo a Diego Durán vemos que Cholula tiene como patrono a Quetzalcóatl. Pues es algo muy emocionante porque más que nada es recordar el pasado de México y enseñárselo a las demás personas para que lo valoren y lo recordemos y no lo entendemos. Quetzalcóatl, que significa serpiente emplomada, es considerado por algunos investigadores como el dios principal dentro del bastión de esta cultura prehispánica y representa la dualidad. Por un lado, la serpiente significa el cuerpo físico con sus limitaciones y por el otro las plumas que significan los principios espirituales. Una de las cosas más importantes de Quetzalcóatl es la fertilidad. Entonces tomando el inicio de la primavera y del equinoccio de primavera es que decidimos tomar esta fecha como fecha simbólica para el ritual a Quetzalcóatl. En este ritual se representaron las leyendas del nacimiento del quinto sol, la restauración de los hombres y el robo del sustento. De esta manera Cholula recibió la primavera recordando las creencias de nuestros antepasados.